Con la declaración del exsecretario general de Caja Segovia, Antonio Tapias, ha concluido este miércoles la primera ronda de declaraciones, la de los miembros del Comité de Retribuciones ante el juzgado número 2 de Segovia por el caso de las prejubilaciones millonarias de la entidad segoviana integrada en Banquea. De nuevo, tras las declaraciones, han comparecido ante los medios el abogado de la acusación popular de UPyD, Andrés Herzog, y el abogado defensor de Tapias, Joaquín Rodríguez. Ambos han hecho referencia a que el juez llamará a declarar en próximas fechas, en calidad de testigos, a un auditor de KPMG y a José Francisco Santos, jefe de auditoría de Caja Segovia. Pues la verdad es que no, no ha habido absolutamente ninguna sorpresa, al igual que el resto de imputados se ha negado a contestar a las acusaciones y por lo tanto, bueno, pues no se le ha preguntado sobre cosas que nosotros creemos que son cruciales. Y sobre todo la principal que es, por lo tanto, por qué no se rescataron las pólizas y las cantidades dotadas al plan de prejubilación. En el momento que ya no había ningún talento que retener ni tenía sentido ese plan, qué razón les llevó a acelerar las dotaciones en vez de rescatar el plan. Esa es la principal cuestión, que sigue sin responderse y también que confirmen los importes, que es otro asunto que, bueno, que sigue envuelto en un ocultismo muy grande. Entonces, bueno, por ahora se acaba en este primer grupo de declaraciones, pero luego vendrán otras y esperemos que contesten y se vayan aclarando estas cuestiones. Ya sé que, como no nos, vamos, ha sido decisión de la defensa no contestar a las preguntas de las acusaciones o contestar solo a las preguntas de la acusación pública, es decir, el Ministerio Fiscal, digo que pese a eso, que las preguntas que ha formulado el Ministerio Fiscal, sinceramente, desde mi punto de vista, casi no se puede interpretar que sean preguntas de índole acusatoria, o sea, no son preguntas que le imputen algo mal hecho, sino que más que nada son preguntas donde se pide, a lo mejor, aclaración sobre los hechos realizados o el juzgado nos diga y sepamos que no se van a practicar más diligencias, es decir, que estaría agotada la instrucción, va a presentar un escrito de alegaciones solicitando el sobreseguimiento de las actuaciones, porque como creo que ya ha dicho la otra persona del despacho que asumía la defensa de los dos consejeros, entendemos que es que no hay ningún hecho.